¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a LecoTube. Mi nombre es Aide. El día de hoy te voy a compartir la receta para hacer un limpiador de refrigerador que huele delicioso. Además lo va a desinfectar, lo va a dejar muy limpio. Quédate conmigo para ver esta buena idea. Para este limpiador colocaré en una jarra tres cuartos de taza de agua, un cuarto de taza de alcohol, una cucharada de extracto de vainilla, o si lo prefieres puedes agregar gotitas de tu aceite esencial favorito, pero este es opcional. Con la vainilla es más que suficiente. Una cucharada de jabón para trastes del que utilices. También de esta marca hay jabón para platos. Del que tú acostumbres usar en tu cocina es perfecto. Ahora voy a mezclar. Y lo hice en una jarrita para que me sea muy fácil rellenar mi espersor. Ahí está. Exactito los mililitros para mi envase. Ya lo tengo calculadito. Y ahora te digo cómo usarlo. Lo primero que haré será sacar mi cajón de verduras y vaciar mi refrigerador. Una vez vacío, vamos a esparcir nuestra mezcla por todo el refrigerador. Llegando a todos los rinconcitos de nuestro refrigerador. Humedécelo súper, súper, súper bien. Miren cómo se empieza a aflojar todo lo que está sucio. Mira, ¿ya viste? Es buenísimo este limpiador y además huele delicioso. Vete a todos los rincones del mismo. Ya que lo tengo bien rociado, lo voy a dejar reposar 5 minutos. Ya que lo dejaste reposar, vamos a pasar un pañito húmedo y vamos a ir limpiando todo nuestro refrigerador. Vamos a retirar el limpiador que acabamos de hacer. Y se quita ya todo súper fácil. Si tu refrigerador está muy sucio, te recomiendo que lo dejes reposar más tiempo para que te sea fácil y no tengas que tallar mucho al momento de limpiarlo. Esta limpieza es de mantenimiento, no es limpieza profunda del refri. Luego les hago otro para limpieza profunda. Yo te sugiero hacer este tipo de limpieza una vez por semana para que tu refri se mantenga limpio y no estés después con un refrigerador inmundo y que te cueste mucho trabajo limpiarlo. ¿Ok? Si haces esto periódicamente te va a ser muy fácil mantenerlo limpio. Yo te sugiero que el cajón de las verduras lo saques, lo laves y en caso de que no tenga mucha suciedad, sí nada más rocialo y límpialo como todo el refri. Pero es un lugar donde a lo mejor se puede prestar para que haya un poquito más de suciedad. Entonces yo generalmente lo saco y lo lavo. Ok, también tengo separada la fruta y la verdura con topercitos que también esos a veces es lo que lavo y no tanto el cajón. Me hace la vida más fácil, mira. Tengo las verduras en estos pequeños topercitos que si se me llega a echar a perder alguno, lo que hago es lavar el topercito y ya limpio con el limpiador y mi paño el cajón de las verduras. Y solamente lavo el toper que esté manchado o los topers que estén manchados. Ya está mi refri lleno con todo en su lugar. Ahora mi mezcla con la que lo limpio siempre lo tengo aquí de manera que si veo que algo se chorrea, se ensucia de volada y lo limpio. Así que aquí es en donde vive mi limpiador. Si te gustó esta idea, regálame un like. Suscríbete al canal para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo y gracias por verme en este... ¡Mua! ¡Lecotiu!